¡Ahora! 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 ¡Saludo de Rojas! ¡Gilio Andaya! ¡Oye, Mario Bosco! Pícale, 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 mi amor ¡Ahora! 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 ¡Mil batallas! ¡Salud, salud! ¡Y ese zapateo! ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Vamos! ¡Jale, jale, jale! ¡Tú puedes, Albina! ¡Písalo, písalo! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, chicos! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos disfrutando! ¡Varemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Jaimito, tus temas! Ya no puedes caminar ¡Lamantes alferados! ¡Ay, ay, ay! ¡Díselo! ¡Y eso sí! ¡Vamos! ¡Voy sin batalla! ¡Salud, salud! ¡Y eso! ¡Vamos, Elena Choxe! ¡Salud, salud! ¡Freddy Núñez! ¡Arriba esa cerveza! ¡Freddy Núñez y Elena Choxe! ¡Muchas gracias por tanta consideración! ¡Por tanto cariño! ¡Eso sí! ¡Vamos, Yaki Chancas! ¡Carmen Chancas! ¡Rausos Chancas! ¡Para la familia Chancas! ¡Yéssica! ¡Benita Hilario! ¡Pues Benita Hilario! ¡Ahí está Benita Hilario! ¡Que viene a reclamar los justos! ¿Sí o no Benita? ¡Casi te pega! ¡Pégale, pégale! ¡Para Cofi Carpio! ¡Para Cofi Carpio! ¡Ahí está! ¡Ahí está Cofi Carpio! ¡Salucha, Salucha! ¡Salucha! ¡Para Cofi Carpio! ¡Para Cofi Carpio! Eso sí Marcelino Chalucha Marcelino Ahora vamos, vamos, vamos Arriba, guayos, chicos Eso sí La familia Hilario Vamos, venita, Hilario Adiós, mamá Eso sí Mariloli Ay, ay, ay A bailar, a gozar Ay, ay, ay Ahora sí Vamos a seguir bailando con toda la gente bonita Ahí está, muchísimas gracias a todos nuestros padrinos Y seguimos, seguimos con más ¿Sí o no? Ahí está la familia Huanca La familia Hilario La familia Chancas La familia Ajá, Paredes Ahí está Salucha, Salucha Ahí está la familia Unok La familia Saico, Lazo Arriba la familia Saico ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Tesoro! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!